Quise dar todo por ti Yo creo que hoy yo te digo a ti adiós No me intentes detener, entiende por favor Lo que yo sentí por ti, tu actitud acabó Creo que llegó el momento de decirnos adiós Entiende lo que esto es lo mejor para los dos Ya no escucharás más reclamos de mi voz Por eso yo me voy y que te bendiga Dios Borra los recuerdos bonitos que tuvimos Las veces que nos vimos y cuando salimos Todas las palabras que un día nos dijimos Todas las promesas que nunca cumplimos Te doy tu libertad y vete con cuidado Y no me preguntes si ya te he olvidado Te diré que sí, aunque yo sé que no Pero no quiero que sepas que soy un perdedor Por haber perdido en el intento de olvidarte Por no haber tenido agallas para buscarte Este soy yo, el que no quiere estar sin ti El que hoy se retira por verte feliz Quise dar todo por ti, pero no te bastó Es por eso que hoy yo te digo a ti adiós No me intentes detener, entiende por favor Lo que yo sentí por ti, tu actitud no acabó Tu actitud ha cambiado lo que yo sentía por ti Ya no intentes detenerme que solo me hace sufrir Puse todo de mi parte para que esto funcionara Pero tu maldita actitud hizo que todo cambiara Todo cambió de la noche a la mañana Se fue acabando el amor sin decirnos nada Más no me arrepiento de haberte conocido Porque gracias a eso puedo tomar otro camino Todo se acabó, no fue culpa del destino Porque en verdad yo quería estar contigo Pero no se pudo, tu nunca lo intentaste Para ser exactos no pusiste de tu parte Tu fuiste el culpable de que todo se acabara Gracias a tus desprecios de este amor no queda nada No queda nada, así que yo me marcharé No intentes detenerme que ya no me quedaré Quise dar todo por ti pero no te bastó Es por eso que hoy yo te digo a ti adiós No me intentes detener, entiende por favor Lo que yo sentí por ti, tu actitud no acabó Quise dar todo por ti pero no te bastó Es por eso que hoy yo te digo a ti adiós No me intentes detener, entiende por favor Lo que yo sentí por ti, tu actitud no acabó Hoy es el Little Mike con Karim Pazmán, que produce esta producción de ricos tan lejos.